Buenas noches Karen, buenas noches a nuestros amigos, a nuestras amigas, bienvenido Franquito Arriba los bailarines, comenzamos a bailar Comenzó la fiesta en el bañado 46 La gran noche, el amigo Félix se acostaba Así toca el señor Matías Acosta y el departamento Figueroa para todos ustedes ¡Súbalo, que súbalo! Y esto Y bailamos Tawada, bailamos, bailamos, bailamos Fuerza Bustamante Fuerza Cerraño Fuerza Tawada Y un saludo para la familia Pérez, vamos, vamos, arriba Bienvenido a la pista Ricky Juana ¡Vamos Ricky! ¡Solo! Fiesta y joda, fiesta y joda Bienvenido a todos los que acaban de llegar A los que están ingresando a la noche ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Fuega, juega, juega! Y seguimos arriba, Mati ¡Sapuca y Santiago! ¡Vamos los tomadores! ¡Vamos los bailarines! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Y eso! Y se va armando la pista, Mati ¡Arne esos bailes! A no perder el tiempo esta noche ¡Vamos a bailar! Aprovechamos la pista Porque esto será un lleno total En la noche del sábado ¡Solo! ¡Solo! ¡Meta los dedos, Acosta! Buenas noches a la gente de la cantina A los chicos de la entrada A toda la gente que labura esta noche Gracias a la gente del sonido Como siempre, excelente ¡Sue! ¡Fuerza, Matías! ¡Mira cómo baila mi gente, Acosta! ¡Mira cómo baila la gente de la aguada! ¡Sue! 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 ¡Mira cómo baila la gente, Acosta! ¡Mira cómo baila la gente! ¡Lindo ese pasito de mi Santiago! Y sigue la fiesta, sigue la joda, sigue la fiesta, sigue la joda Está tocando en vivo para todos ustedes ¡Apasionado! Para nuestra amiga Viviana de Valle Y ya está llegando la gente de Figueroa ¡Vamos amigos! ¡Muévelo que muera! Para la barra de Villanueva ¡Aguante Villanueva! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba! Esto es apasionado señores Puro sentimiento de Santiago Románticos Pero también fiesteros Don León Juárez ¡El saludo! ¡Súbalo! ¡Lleón Juárez! ¡Vamos! ¡Vamos! Y comenzaron los primeros tragos de la noche Una noche que será espectacular El de Bañado 46 Vamos, vamos Arriba a los amigos de Santiago Capital A los amigos de la banda A los amigos de Suncho A los amigos de Figueroa Eso acosta Afinando los dedos para una noche de sábado Genial Arriba a los amigos Y que siga la joda Y que siga la joda Que siga la fiesta señores Fiesta y joda Fiesta y joda Mueva 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 Santiago Mueva Así toca apasionado señores Shabu K Imaginando la ruta 34 con destino a Santiago Capital de la fiesta Capital de la fiesta Capital de la joda señores Mueva 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 En vivo para todos Apasionado Vamos, vamos Y se está poniendo rindo el baño Llévalo que dice Llévalo Aplausos Bañado 46 Como siempre Los primeros aplausos son de parte nuestra De parte de la banda De cada uno de los chicos Apasionados Románticos Por naturaleza Mi vida Fue difícil entender Que ya no Me querías Que gran error Haberme entregado Tanto A ti Y que flotes a buscar Y no vamos Esto es Apasionados Románticos Por naturaleza Por naturaleza Ya no volveré Ya no volveré Contigo Ya no Ni vertetén Ni morrachetén Eso sí que lo sé bien Tienes tanto que aprender Como amarse De donde creeré De donde creerás Si tú no entiendes Nada de nada Y bien Y bien Y no me querías Ni miedo Y no volveré a buscar Mi vida Y no volveré a buscar Música Y no volveré a buscar Y no volveré a buscar Y no volveré a buscar Ya no Un sabor Fue difícil mujer Entender que ya no me querías más Mi vida Sube, sube Sube el sentimiento Sube la pasión De tu banda Apasionado Si se ven o ese mal ¿Qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó Me rompiste el corazón Y no volveré Ya no volveré contigo Ya no Diviértete Borrachete Eso sí que lo hace bien Tienes tanto que aprender Cómo amar ese hombre ¿Qué vas a aprender? Si tú no entiendes nada De nada Infiel Fue difícil entender Que ya no me querías Qué gran honor Haberme entregado tanto A ti Fui cachando en cada una De tus crueles mentiras Pero ya no Ya sé que tú no me querías Ya no Y el sapucay de mi santidad Son sentimientos Sentimientos compartidos En una noche de sábado Una y mil veces Mi vida Quiero decirte que te quiero Quiero decirte que te amo mujer Para vos Lo canta No me gusta No me gusta No me gusta Traer el pasado Aquí al presente No me gusta Sentirme ausente Cuando tú vives A mi lado Vamos amigo No me gusta Pasar las horas Sonreír Si no soy feliz Convertirme tan solo Y eso dice Un fantasma amante De todos Vendiendole el alma Al diablo No me gusta vivir así 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 como si no doliera Así como si no estuviera Hablándome en palabras mudas Con las manos duras Arañar la arena Partido Con los mil pedazos Callándole la voz Del alma A los dos Asumiendome Un caso Perdido No, no A corazón abierto Y a puro sentimiento En la noche de bañado 46 Apasionado Tocando en vivo Para nuestros amigos Arriba Félix Acosta Arriba La voz Sigue la banda No me gusta herir A quien amo No me gusta traer el pasado Aquí al presente No me gusta sentirme ausente Cuando tú vives a mi lado Y se decida No me gusta pasar las horas Sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo En un fantasma Amante de todos Perdiéndole el alma al diablo Aquí no me gusta No me gusta vivir así 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 como si no doliera Así Así como si no estuviera Hablándome en palabras mudas Con las manos duras Se araña a la arena Ha vertido en once mil pedazos Rayándole la voz del alma a los dos Asumiendome un caso perdido ¡Sapuja y Santiago! Ya no queda nada Nada Entre tú y yo Amor Se terminó lo nuestro Mi vida Lo vamos a cantar todos Pero todos En la noche de bañado Cuarenta y seis Así es mi padre Así es mi padre Y su gente Arriba Amor Cada batido Sé que pierda la razón Ya no queda nada Ya no queda nada Ya no queda nada El amor El amor De tu padre Y las manitos arriba De Santiago Ni lo intentes Sabor Un sajón Sé que jamás Sé que jamás vas a olvidarme Jamás Sabes por qué mi vida Porque yo me amo Me sorprende Que me digas esas cosas Que vas a poder sacarme De tu mente así no más Que no entiendes ¿Acaso eres caprichosa? Nunca más podrás sacarme Aunque sea tu voluntad Fíjate bien Fíjate bien Sé que no vas a negarme Que siempre vas a acordarte De lo mucho que te amé Ni lo intentes Nunca podrás olvidarme Mis caricias no se borran Ni arrancándote la piel Ni lo pienses No podrás jamás durarte Todavía me necesitas Tienes que reconocer Ni lo intentes Porque nadie podrá amarte No hallarás en otra parte Que me esté siempre a tus pies Este es el sentimiento De Santiago Esta es tu banda ¡Apasionado! ¡Claro que sí! Y así va ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y los aplausos nuevamente Para todos ustedes Bailarines Muchísimas gracias 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 Bailarines 46 Entramos ¡Gracias!